La 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 Música 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Mi amor, lo que me ha quedado, me ha quedado Ussi yarr ki suret, dil me sa maai hai Mirtti nahi jaanen yeh, kiasi parchhai hai No se sabe cómo se sabe Es mi amor de la vida Mi alma se sabe Es mi amor de la vida Mi alma se sabe Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al 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 video